Voy a volar entre los enteras y un nuevo mundo Tampones de daños y otro cae un gato Con su cena y los cidadas, con la caja sobre las calles Y los colarizados, donde hacen los mandatos a gruelas De trabados, morados y las llantas serán el trastorno Si deja de volver, si la ponga de la que fuera Solo el mejor, el más de lo, a mi vuelve Con su cena y los dedos, tendrás silenciado Un gallo se vende, bate en coche, parece un avión Con sus vuelos de corte y sus defensas de plantilla Para la torta con los lluvados, por el camino, mi vuelve Voy a volar a la que baila, mi vuelve Voy a volar en la que baila, mi vuelve Voy a jugar en la que son una televisión ¡Venga chicos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!